Y cuando yo abra la puerta, usted abre los ojos, ¿ok? ¿Lista? Abre los ojos, ahora sí. ¡El rótulo! Estamos en Pedregoso de Pérez Celedón, muy emocionados porque hoy es el día que le entregamos la sorpresa a doña Selene de Piensa Verde en Amamá le Tengo Fe. ¡Vamos! Pedregoso de Pérez Celedón, muy emocionados porque hoy es el día que le entregamos la sorpresa a doña Selene de Piensa Verde en Amamá le Tengo Fe. ¡Una vez! ¡Una cosa! ¿Bien? Bien. ¿Qué tal estuvo el día hoy? Soñado. ¿Sí? Sí. Viviendo el sueño. ¿Sí? Bueno, vamos, acompáñeme a vivir ese sueño entonces. Y cuando yo abra la puerta, usted abre los ojos, ¿ok? ¿Lista? Abre los ojos, ahora sí. ¡El rótulo! ¡Mi amor! ¡Vamos a crecer! ¡Vamos a crecer! ¡Vamos a crecer! ¡Gracias por todo! En realidad, ni idea, uno ni siquiera se puede imaginar de qué todo va a suceder. Eso tengo que aprender a usarla, pero yo sí que puedo. ¡Wow! Yo creo que eso es lo que uno, no sé, en los sueños. Sí. Lo que uno sueña, en realidad. Aquí le trajimos todas estas pinturas. ¡Wow! Oh, sí, esas son, digo. Ah, esas son, ¿verdad? Sí, excelente, genial. Ahí vienen de todos los colores. ¡Ay, Dios mío! Esa que tengo en tablón las piernas. Esto sí que lo necesita. Vea, ahí tiene. Compu nueva. Eso se llama vivir el sueño. Es un empujón no solo económico. No tienes, es un empujón espiritual. Y es que va a recibir de parte de Fundación Monge la capacitación en emprendimiento basada en un diagnóstico empresarial individualizado. O sea, ellos van a hacer un plan de estudio, un plan de capacitaciones directamente ajustado a la medida de su emprendimiento. Entonces, aquí le tenemos una caja de regalo que no nos alcanzó el papel de regalo. Esa es de 22 kilos, vea. Y tiene tecnología AquaSaber, que lo que hace es... Aquí tratamos de verdad. Ay, sentí que me iba a desmayar. Fue muy emocionante porque, bueno, primero porque no lo esperaba todavía. Y después porque en mi espacio está súper mejor aprovechado, ordenado, lindo, con tanto equipo, ¿verdad? Que todo eso me motiva, ¿verdad? Me motiva más a crear y a seguir con el emprendimiento. Yo me siento muy honrado de poder liderar este programa de Buenas Acciones de Monge, que ya por más de ocho años hemos venido trabajando y haciendo crecer año con año. Podemos llevar mejor calidad de vida, mejores oportunidades, mucha alegría y mucha felicidad a tantas personas y a tantas familias que lo necesitan. Así que, de nuevo, para mí es un gran honor poder representar a más de 1.200 colaboradores de monje en todo el país en esta labor. Música 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 Música